Buen día profesora, mi nombre es Hugo Monilla y el día de hoy voy a presentar la charla acerca de TurboAssembler y EMU-886. Primero que nada, comenzamos definiendo TurboAssembler. TurboAssembler es un paquete de ensamblador principalmente destinado a la plataforma de IBM y su compatible. Fue creado por Gola en el mercado de herramientas de programación en el lenguaje de ensamblador para la familia de los procesadores. El lenguaje de ensamblador cuenta con diferentes elementos básicos, uno de ellos son las constantes enteras. Una constante entera está compuesta de un signo opcional a la izquierda, uno o más dígito o carácter opcional de su fijo llamado raíz. Esta raíz es la que indica la voce numérica. Como podemos apreciar, se utiliza la notación de sintaxis de Microsoft. Los elementos dentro de las crochetes son opcionales y los elementos dentro de las llaves requieren una elección de uno de los elementos en su interior, los cuales están separados por un carácter especial. Dentro de los elementos básicos del lenguaje de ensamblador, también encontramos las impresiones enteras. Una impresión entera es una impresión matemática que involucra valores enteros y operadores aritméticos. Esta impresión se debe devolver como un entero, el cual puede almacenarse en 32 bits. Continuando con los elementos básicos del lenguaje de ensamblador, están las constantes numéricas reales. Las constantes numéricas reales se representan como reales decimales o reales codificados, también conocidos como hexadecimales. Un real decimal contiene un signo opcional, seguido de un entero, un punto decimal, un punto entero opcional, que expresa una fracción y un exponente opcional. Un real codificado representa un número real en hexadecimal, utilizando el formato IEEE de punto flotante para los reales cortos. Otro de los elementos básicos son las constantes de tipo carácter. Una constante de tipo carácter es un solo carácter encerrado entre comillas sencillas o dobles. Estos almacenan un valor en memoria como el código asibinario del carácter. Algunos ejemplos que tenemos son A y D entre comillas simples y comillas dobles. También están las constantes de tipo cadena. Una constante de tipo cadena es una secuencia especial de caracteres, inclusive de espacios encerrados entre comillas sencillas o dobles. Unos ejemplos de estos son A, B y C dentro de comillas simples y buenas noches dentro de comillas dobles. Se pueden agregar comillas a las cadenas siempre y cuando se utilicen de la manera correcta. Otro elemento básico son las palabras reservadas. Estas tienen un significado especial y solo pueden usarse dentro de su contexto correcto. Aquí presento distintos tipos de palabras reservadas que se pueden encontrar dentro del lenguaje ensamblador. Otro de los elementos básicos son los identificadores. Un identificador es un nombre elegido por el programador, el cual puede servir para identificar una variable, una constante, un procedimiento o también una etiqueta de código. Al momento de crear estos identificadores hay que tener en cuenta lo siguiente. Pueden contener entre 1 y 127 caracteres, no son sensibles a mayúsculas o minúsculas. El primer carácter debe ser una letra de la A a la Z, mayúscula o minúscula, guión bajo. Los caracteres subsiguientes también pueden ser dígitos. Un identificador no puede ser igual a una palabra reservada por el lenguaje ensamblador. Dentro de los elementos básicos del lenguaje ensamblador también está en la directiva. Una directiva es un comando incrustado en el código fuente que el ensamblador reconoce y actúa con base a esta. Las directivas no se llevan a cabo en tiempo de ejecución, mientras que una instrucción sí. Las directivas pueden definir variables, macros y procedimientos. Las mismas pueden asignar nombres a los segmentos de memoria y realizar muchas otras tareas de mantenimiento relacionadas con el ensamblador. Una ejecución es un enunciado que se vuelve ejecutable al momento de ensamblar un programa. El ensamblador traduce las instrucciones en bytes del lenguaje de máquina para que la CPU los cargue y los lleve a cabo en tiempo de ejecución. Una instrucción contiene cuatro partes básicas. La etiqueta, que es opcional. El mnemónico de instrucción que es requerido. Los operandos, por lo general, también son requeridos. Y los comentarios, que son opcionales. Por último, está la instrucción NOP. Una de las instrucciones más seguras que podemos escribir. La misma ocupa un byte de almacenamiento y prácticamente no hace ninguna operación. Sin embargo, algunas veces los compiladores y los ensambladores lo utilizan para alinear el código con los límites y las direcciones pares. La ventaja del lenguaje ensamblador es que permiten que los trabajos complejos se ejecuten de una manera más simple. Es eficiente en memoria ya que requiere menos memoria. Es más rápido en velocidad ya que su tiempo de ejecución es menor. Además, está orientado principalmente a lo que es el hardware. Se requiere menos instrucción para obtener el resultado. Se utilizan para trabajos críticos. No es necesario un seguimiento de las ubicaciones de memoria y es un sistema integrado de bajo nivel. En la de ventaja tenemos que se necesita mucho tiempo y a fuerza para escribir el código. Además, es muy complejo y difícil de entender. La sintaxis que utiliza es un poco difícil de recordar. Tiene una falta de portabilidad de programas entre diferentes arquitecturas de computadora. Y se necesita más espacio o memoria de la computadora para ejecutar los programas largos escritos en lenguaje de ensamblador. En la utilización del entorno podemos apreciar algunos de los elementos ya mencionados como son las directivas, las etiquetas, las instrucciones, los comentarios, entre otros. Este sería un ejemplo de código escrito en el lenguaje de ensamblador. ESMO 8086 es un emulador del programa microprocesador 8086. Está desarrollado con un ensamblador 8086 incorporado. Esta aplicación puede ejecutar programas tanto en computadoras de escritorio como en computadoras portátiles. Está diseñada principalmente para copiar y emular el hardware. Esto incluye la memoria de un programa, CPU, RAM, dispositivo de entrada y salida e incluso la pantalla de visualización. En la ventaja de ESMO 8086 tenemos la siguiente. La reutilización del código. Los procedimientos nos proporcionan una facilidad en nuestro código al hacer que el conjunto de instrucciones sea reutilizable. Menos uso de memoria. El procedimiento es un subprograma que se almacena en la memoria solo uno. El desarrollo se vuelve más fácil. Esto se debe a que al usar procedimientos en un código, la programación modular puede implementarse bien y por lo tanto, cada parte del código se escribe en un módulo diferente que puede ser desarrollado por un desarrollador separado. La de ventaja sería que requiere un código adicional para integrar los procedimientos. Cada vez que se implementa un procedimiento en el programa, requerimos instrucciones CAL y RET para integrar los procedimientos con el programa de llamada. Además, el tiempo adicional requerido para vincular los procedimientos. Cada vez que se realiza una llamada al procedimiento, el control del procesador pasa al código del procedimiento y luego se vuelve el código del programa de llamada. Otra de ventaja sería que no es una forma eficiente de usar para un pequeño conjunto de instrucciones. Cuando el número de instrucciones es mucho mayor, la llamada y la devolución de los procedimientos en sí mismo, toman mucho más tiempo que la ejecución de las instrucciones en sí. En cuanto a los requisitos de instalación de EMU 886, para Windows XP la instalación no es necesaria tener en cuenta consideraciones particulares. Solo basta con seguir los pasos indicados por el instalador y aceptar las configuraciones por defecto propuestas por el EMU 886. En cuanto a Windows Vista y Windows 7, no es posible por cuestiones de seguridad que el emulador 886 se inicie en la raíz del disco C. Para evitar esta situación, en el momento de la instalación del EMU 886, se debe elegir otra obligación para la instalación del programa. Y aquí dejo el ejemplo de una que puede servir. En cuanto a la utilización del entorno de EMU 886, tenemos la ventana de inicio. Para iniciar en el entorno se debe ejecutar el archivo ejecutable que se encuentra en el directorio de instalación. Luego que iniciemos, nos ofrecen diferentes opciones. La de permitir escribir un código en lenguaje ensamblador, también nos permite acceder a una serie de programas de ejemplos muy útiles al momento de aprender a utilizar el entorno y la programación en Assembler. También nos permite llamar al browser y explorar una gran variedad de documentos de ayuda. Y otra de las opciones que nos ofrece es mostrar los últimos archivos con los cuales estuvimos trabajando. En el caso de hacer clic en nuevo, se nos ofrecen diferentes opciones para que elijamos el formato que le queremos dar a nuestro programa. Y aquí detallo cada una de las especificaciones que tiene uno de esos formatos. Después de haber elegido el formato, nos aparecerá la siguiente ventana principal. En la cual nos podemos contar con diferentes barras en el menú de Windows y varios botones de uso frecuente como los son New, Open, Save. Todo esto se utiliza en el momento de programar. Esta ventana en definitiva es parecida a un editor de texto que permite crear y editar el código fuente de Assembler. En esta imagen también podemos apreciar como se visualiza un código al momento de utilizar EMU-8086. Si deseamos emular un programa, lo que tenemos que hacer es darle clic al botón de emular. Después de eso se abrirán dos ventanas. Una sería el emulador propiamente dicho y la otra sería el código fuente durante la emulación. Luego de que hayamos cargado el código y que queramos emularlo, se tendrá acceso a gran variedad de funciones e información. Como podemos ver, serían las direcciones físicas, los códigos de máquina, el código de máquina en ASI, en hexadecimal. Y además también nos permite observar lo que es el código desamblado o intermedio. Luego de que hayamos emulado nuestro código, el emulador 886 nos permite también escoger diversas opciones en las cuales permite administrar los archivos que se van creando, proveer herramientas de depuración de programas, abrir otras ventanas que se pueden ser de mucha ayuda al ejecutar y depurar programas, entre otras. Cuando utilizamos el emulador, debajo de la barra de herramientas hay una serie de botones que cuentan con diferentes funciones. Las mismas pueden ser usadas independientemente de la persona que esté programando, ya que nos ofrecen diversas opciones como cargar o recargar los programas, además de ejecutarlos. Debajo de la barra de botones, también podemos observar tres paneles a la izquierda, se puede ver el estado de todos los registros disponibles en el 8086. Además, durante la ejecución de un programa se puede modificar el contenido de los mismos. Además, al hacer doble clic sobre alguno de los registros se abre el Extended Byword, que permite ver el contenido del registro representado en distintas bases, ya sea binaria, hexadecimal, octal, así decimal, entre otras. En la parte inferior de la ventana del emulador podemos encontrar diversos botones de utilidad, como lo son el botón flags, que permite ver el estado de los flags, además del botón auxiliar que permite, por ejemplo, ver el mapa de memoria, entre otros botones que nos pueden ayudar al momento de emular diferentes códigos de Assembler. Al momento de emular un código, se nos abran dos ventanas, una sería la de la ejecución del programa y la otra sería la que nos muestra el código y nos especifica en qué parte se está emulando. Durante el proceso de depuración se puede observar también lo que es el código fuente, el código desensamblado y finalmente el código de máquina resultante en cada instrucción. Al finalizar este trabajo puedo concluir que los lenguajes de assemblador son lenguajes de programación de bajo nivel, por lo tanto están destinados a una computadora o cualquier otro dispositivo que sea programable. Dichos lenguajes se abrevían como ASM y del mismo modo generalmente hay un vínculo muy estrecho entre el lenguaje y las instrucciones del código de máquina de la arquitectura. Además puedo decir que cada lenguaje de assemblador corresponde a una sola computadora, es decir que existe un alto grado de especificidad en el caso de los lenguajes de assemblador. Muchas gracias.